¿Viste los pleitos que trae Lupillo Rivera con Cristian Nodal? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y me están queriendo cancelar a mi Lupillo Rivera porque Cristian Nodal empezó a mandar mensajes ahí en las redes sociales y Lupillo Rivera dijo, pues mira, dirás lo que quieras, pero yo comí primero en esa mesa Y restante, ahora nuestra generación de Cristal está queriendo cancelar a Lupillo Rivera porque eso es un comentario machista A ver, en primer lugar, Cristian Nodal opinó sobre el tatuaje de Lupillo Y Cristian Nodal le picó por ahí abajo a Lupillo diciendo Pues cada quien hace con su puerco lo que quiera, digo, con su cuerpo lo que quiera O sea, Cristian Nodal también jugó torcido, ¿no? Y Lupillo Rivera contestó con esa frase Que sinceramente, digo, sí, sí, está mal Está mal Pero pudo haber sonado, pudo haber sonado peor Yo conozco esa frase, dicho de otra forma, y está peor Col, mira, coloquialmente así se dice, hombre, ¿no? O sea, ¿por qué se tienen que ofender de todo, caramba? O sea, pues sí, sí anduvo con ella primero que el otro juez, o sea, pues qué Y aparte, yo le tengo otra noticia a Lupillo Él no fue el primero No, no, bueno, pero es que ser el primero El primero de Belinda tendrías que haber llegado como a los 12 años O sea, digo, ¿qué te digo? Pero, y a ver, el público que se queja y que le pone atención a estos comentarios Digo, aguas, a ver, a ver, a ver Digo, el primer novio, ¿eh? Sí, sí Yo no estoy hablando de otras cosas No El primer novio Sí Lo demás que haga con su cuerpecito es muy... Lupillo fue su novio, nosotros no sabemos qué más pasó Ajá Este es, tendría que haber llegado como a los 12 años Sí Pero, pero, a ver, la gente que se queja ¿Qué esperaba de estas dos personas que la verdad No son personas así, ay, cultísimas y demás? ¿Qué comentarios esperaban? Sí O sea, no, 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 no No podías esperar que la respuesta de Lupillo Rivera fuera Bueno, en estas circunstancias Se ha ayudado a la coyuntura He de afirmar que mi querido Nodal Establece un precepto que no tiene solución en este momento No Claro que va a decir eso Ese es Lupillo Rivera Y también Cristian Nodal Y también Cristian Nodal se pasó con su comentario De empezar a... Cristian Nodal también Pues es que también no es... ¿Qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar de un tipito de 24 años? O 23, 24 Lo que tenga Y que además... Déjale dar Que pues además de todo Pues no, o sea Pues lo que dijiste No es el más fruto del planeta No Además no tiene por qué serlo, hombre No Y no tenemos nada en contra de donde vengas Pero los dos están en un background Que van a reaccionar así Ajá Tienen un background que no es... O sea, ¿no vas a escuchar a Carlos Marín? Sí O sea, no es Joaquín Marín de Dopingway Sí, saludos Pero no Por copiarnos el concepto Sí, malditos Pero... O sea, en redes ya le están diciendo A Lupillo Rivera Viejo ardido Comentario fuera de lugar Que quede satinado comentario Los dos, los dos Pero qué podían esperar de ellos Y el otro que habló Fue Juan Rivera Hermano de Lupillo Rivera Sí, hermano de Lupillo Que tampoco O sea, tampoco Tampoco ayuda Porque dice que En Culiacán hay 100 mujeres mejor que Belinda Y que no sabe que es lo que tiene la cantante Que apendeja Y que hay 7 igualitas a Belinda en... En Culiacán Cosa que... Con la que tiene razón En la región norte de México Hay un montón de... De chavas muy guapas Y sí, si Belinda te parece guapa Te vas a encontrar A un montón de chavas muy guapas En esa región de México Que se van a parecer a Belinda Muy del estilo Este... Blanquita, rubia, de ojo claro O sea, así son Yo me acuerdo Yo me acuerdo que en mis 20 Tuve una... 20 y largo, creo Tuve una novia de Culiacán Y sí estaba Sí estaba muy guapa Muy guapa Pues sí Así son Pero este... Pues de nuevo ¿Qué tiene? Eso es lo que no sabemos Lleguemos Hemos estado aquí años especulando ¿Qué diablos tiene Belinda? Que apendeja al que se le pone enfrente Palabras del hermano de Lupicio Rivera No sé que tenga que apendeja No lo dijimos nosotros Y tenemos la teoría que es un tecito Que le da a todo el mundo Que llega a su casa Esa es el... Esa es la teoría Que te vengo manejando Que si usted va a casa de Belinda No se tome ese tecito Pida otra cosa Pida... Pida... Este... Un HL que le lleven la lata Cerrada Cerrada Sí, de preferencia Ok O se ve ese... Si trae un saco En el bolsillo de adentro Una latita Una botella Se lleva su Coca-Lite Es que nada Es que yo tomo Coca-Lite